¡Qué belleza ir el fin de semana al puerto con un Churchill, un vigorón, se imagina! Gracias por continuar con nosotros. Le decía antes de irnos a la pausa que la madre del sospechoso de violaciones en serie le pidió a través de un video que se entregue, que prefiere verlo vivo, pero que se entregue a las autoridades. ¡Qué belleza ir el fin de semana! Yo, como mamá tuya, estoy muy angustiada. Yo no he dormido bien, le he pasado mal. Trato de ser muy fuerte y usted también es muy fuerte. Me duele verlo en la situación que usted se encuentra, pero como mamá le pido que se entregue. Los personajes que vinieron a buscarme aquí a mi casa, lo buscan por bien suyo, no para hacerle daño. Ellos no le van a disparar, ellos no le van a hacer dañito en ningún momento. Lo que quieren es que usted ya no ande en el monte para que nadie me le vaya a hacer daño. Eso duele, ver que toda la familia está en una incertidumbre de saber que usted anda en el monte, que lo puede un animal hacerle daño, de que anda herido sin comer. Y uno aquí en la casa y en las casas de ellos, este, preocupados. A una semana de estar en fuga, ya su esposa había hablado con noticias telediario indicando que ella no cree que sea cierto todo de lo que se acusa a su marido. También a inicios de semana trascendió que el hombre de 29 años se iba a entregar, pero no sucedió. Por eso el mensaje de su madre se convirtió en una opción. Si hay alguien que escucha este mensaje y sabe dónde está mi hijo, por favor, dígale que hay una mamá preocupada. Que lo ansía ver, aunque lo metan a la cárcel. Usted tiene un proceso que tiene que llevar, un proceso no sé cuánto se irá a durar. Usted tiene un abogado que lo va a defender. Ya en estos momentos el abogado Bonilla está a su disposición de Sarchí. Él quiere que lo contacten. Llámeme para ayudarle al teléfono del señor para que ustedes hablen. Si usted quiere entregarse, nada más es que se comunique con él o conmigo. Si hay alguien donde esté él, por favor, dígale a mi hijo que yo lo amo, aunque tenga sus errores como todo ser humano. Pero que quiero, lo quiero con vida. Que se entregue. Esa es mi solicitud. Y no estoy bajo presión de nadie. Al inicio la Fuerza Pública y el OIJ destinaron mucho recurso para tratar de ubicar a Castro Núñez. Sin embargo, esperan que el sospechoso dé el paso y se entregue en los próximos días. Informó Osvaldo Alvarado, Noticias Teredián. Noticias Teredián